¿Eres un friki de estas cosas? Yo trabajando toda la vida en imagen y sonido. Sí, productor, realizador, cámara de televisión española... Toda toda la vida. Ya os enseñaré un poquito un poco para ti. Para que veas. Hombre, me interesa ver el blog y tu... Sí, 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 sí. Por si quieres, te enseño un pequeño vídeo, por ejemplo, que hice un barco, bueno, de La Graciosa, de la isla de La Graciosa, que es gracioselito, a Lanzarote, el formato que... ¿La Graciosa de Azores? No, no, de la isla de Canarias. Sí, sí, sí. Es que como estamos llenos de graciosas por todo el mundo. Ah, sí. La isla de La Graciosa, la isla... Sí, la isla de La Graciosa. Reconocí especialmente. Y entonces, pues ahí he pasado mucho tiempo y con mucha gente. Y espero que el Juan Sebastián Elcano creo que va a llegar en octubre allá, a La Graciosa por primera vez. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y bueno, estoy ahí hablando porque me encantaría llegar en el barco Juan Sebastián Elcano a La Graciosa, aunque sea un trámito de Lanzarote La Graciosa. Porque he hecho muchos talleres con los niños, porque ya ahora ya son jóvenes y... ¿Y entonces lo ves, factible? Estoy con... ¿Con la Armada? ¿Eres con la Orcada ahí? Sí, sí, con la Orcada. Y bueno, muy locos. Hasta... Es que hubo unas... Un curso de verano de seguridad marítima y sobre el cano en la Universidad de Houston, el mes pasado. Y entonces ahí estuvieron varios admirantes y tal. Un poco en contacto con ellos y... Y bueno, pues poco a poco... Pues a ver, hay que primero relacionarse y luego poco a poco contacto. Y bueno, como en tu conozco muy bien, los majos... Y bueno, por tanto, primero darse a un poquito a conocer. Eso estoy. Y ya... Hay que aflar ahora porque ya para que sales... Por correo electrónico... Ya sabes, mucho correo electrónico y yo prefiero... Pedro de Torusán, ¿conocéis la vida de Pedro de Torusán? Vamos. Rasgos. ¿Eh? Rasgos. Es que yo siempre he intentado mi sueño del cano y hacer su viaje desde niño, ¿no? Pero hace como siete, ocho meses, Daniel Zulaica, un historiador, aparece, me escribió mi primo y me dice Oye, ¿sabes que va a una conferencia de un grumete que dio la vuelta al mundo? Y se llama Pedro de Torusán. Y le digo, ¿cómo? ¿En dónde está eso? ¿De dónde ha salido? Que no tengo ni idea. Y entonces este, Daniel Zulaica, tiene algunos datos que este Pedro de Torusán fue apresado a un cabo verde en la huerta. Fue el grumete y que desde el principio estuvo una nueva victoria. Empezó el grumete y llegó como despensero. Repartiendo las cartas. Sí, sí. Se cotizaban a dos maravillas. Por eso. Imagínate. Este es nuestro despensero también. Ah. Este es nuestro despensero. Hay que guardar el jamón bajo llave. Sí, bueno. Eso te iba a decir. No sabes cómo los dos. O la noche finita. O la noche finita. O la noche finita. O la noche finita. Con el puter, ¿no? Con el puter, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, pues fue una coincidencia, una casualidad. Lo que tú quieras. Dijo, ostras, esta es la mía. Su padre era el afcano. Mi padre era el afcano. La madre era ya de Albistu. Mi madre es de Tolosa a Tolosa. Y, jolín, dije, pues ya un poco relacionado todo. Dijo, esta es la mía, ¿no? En mis viajes siempre he estado más con la gente humilde, ¿sabes? Hago temas sociales, hago los calles de robótica para niños discapacitados, con los humildes. Entonces digo, ya está. Estuve con Andorfe, con Luisa, con Aduri, comentándole el tema y tal, igual. Y me dice, hombre, pues hace, en aquellos años, ya sabes, el hijo mayor, el caserío. La otra monja, el otro cura y el pequeño... Entonces mi idea es esa. Pues fue un atillo y un poco los olvidados de la historia. Oye, Zulaika, ¿está en el principio eterno? Sí, está como asesor. Daniel, el historiador. Y luego Rafa Zulaika, el jefe de proyectos. Pedro de Tolosa fue uno de los abandonados del Cabo Verde. Sí, sí, exactamente. Y luego se le enganchó otro viaje. No, no, luego se supone que acabó en Portugal. En una prisión de Portugal... Pero sí que el rey Osimilar consiguió los liberadores, ¿eh? Sí, el canon fue al cabo de cuatro años, ¿eh? Pero sí, sí, los liberadores. Creo que son los 13 meses. ¿Cuáles son los libros que he leído? Fueron liberados. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que este mismo Daniel Zulaika decía acá, no se ha investigado más. O sea, habría que profundizar más un poco y a ver cómo va, ¿no? Pues, sí, yo, bueno, a Pedro de Tolosa le voy a dar el honor de que fue el primero que se dio cuenta. Que la Vuelta al Mundo, la Tierra era redonda y todo el día de diferencia. Porque él bajó... Porque él bajó a Cabo Verde, el canon se quedó en tierra. Y vio un calendario y dijo, anda, si nos falta un día. Por leer esa no se lo voy a dar a Pedro de Tolosa. Es que te permite mucho, no fabular, pero sí hacer un montón de, no sé, ¿no? De novelas o... Ahora mismo, por ejemplo, yo me imagino que incluso igual lo voy a hacer. La noche, o sea, de mañana a 10, yo probablemente duerma debajo del puente Triana. ¿Cómo debajo del puente Triana? Debajo del puente Triana. ¿Dónde dormiría Pedro de Tolosa hace 500 años? Debajo del puente Triana. Esperando, esperando... Esperando embarcarse. Es que yo voy a estar igual. Desde Tolosa, pues evidentemente... No fue antes, porque ya se embarcaba el día 10. ¿Dónde terminaron el puente un mes antes? Según este de Daniel Zulaica, Pedro de Tolosa embarcó... ¿El día anterior? Porque un rumete sevillano no apareció. ¿El día anterior? El mismo día. Entonces, pues yo, pues ya he visto como estoy. No tengo nave tampoco. Yo el día... El día 10, a la mañana, cubriré los eventos de aquí y tal, y... 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 Y luego también otra cosa, para que veáis como novelo, ¿no? He conocido una chica que se llama Soledad. Y... Se supone que hace 500 años Pedro de Tolosa le vendría una gitanita con una ramita de... De romero. De romero. De romero. ¿Pues... ¿Hace 500 años había? ¿Eh? ¿Hace 500 años había? ¿Pero gitanas con romero? Yo creo que sí. ¡Uha patada! y entonces he conocido a una chica que se llama Soledad, la verdad que la conocí en febrero y ella reparte trípticos de estos viajes de bus turístico entonces he subido una foto de ella al Instagram que dice bueno, me imagino Pedro de Tolosa hace 500 años con esto y ahora 500 años después, una bella chica me ha quedado a cenar con ella mañana esa también es el toque de Pedro de Tolosa un momento es que acabó, que era Juan de Cueto